Vamos a hacer una tortillita de patata con los manitas, vamos para allá Bueno, vamos a ir pelando un poquito la patata y la metemos aquí Y de aquí para las microondas Y en un momento no tenemos ni que ensuciar las manitas porque esto es algo sencillo Cortamos la patatita, mira, cortecito al centro y le damos a ñurri Ay, que no, vamos para allá Cervecita, que no nos falte, que es que está ahí del lado Estamos aquí en confianza con el chico de la curva, hay que darle un poquito Que menos, ya que viene a casa Venga, ahora, un poquito de sal a las patatas Y las metemos en, esto se llama lecue, cocina el vapor en el microondas Las metemos en el lecue y su chorrito de aceitito de oliva Para el micro 10 minutitos Vamos ahora con la longanizita, ¿vale? Longaniza fresca, porque vamos a hacer la tortilla con longaniza Metemos corte a la longanizita Vamos a cocinar la longanizita, ¿vale? Venga, en lo que se nos sacaban las patatas La longaniza para dentro Vamos a chascar los huevitos Vamos para allá, 4 huevitos Huevitos, sal Muy bien Venga, lo tenemos Vamos a pillar las patatas Que ya están listas Han pasado 10 minutitos Mira como sale todo el vapor Pum Aquí están, mira, eh Se deshacen Súper blanditas Tom Las chagamos Este es el problema que tengo yo Que nunca soy capaz de meter solo Lo típico es hacerla para probarlo y ya No, yo lo tengo que probar tres veces Porque me encomo Épico Un pelín más de sal Y vamos a meter La longanizita Esto sí es que lo pruebas, ¿no? Hombre, esto sí Venga Vamos para adentro Y ya tenemos nuestro mejunje listo Para hacer la tortilla cuando nosotros queramos ¿Cómo te gusta? ¿Echa o poco hecha? Poco hecha ¿Poco hecha? Perfecto Vamos con la tortillita Venga 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 Y que se nos haga un poquito Vamos para allá Que baile es importante, eh Así no se nos agarra Y una sartencita que vaya Que sea medio buena Antioxidante Para las tortillas, hombre No me sigues gratas Con una sarten mala Mal Una antioxidante Que baile Venga, ahí La tenemos Vamos, vayas ¿Vamos la vuelta? La prueba es Lo que le decía al cámara Vuelca tortillas ¿Vale? Esto en el chino lo venden por un euro y medio Es súper práctico Agaramos Y vamos a volcarla aquí Otra gotita de aceite en la sarten Y con la lengüita Pum, 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 pum Y la acompañamos ahí Vamos para allá Un poco hecha en plan Un poco hecha, ¿no? Poco hecha, sí Venga Pues entonces la sacamos ya A ver Ahora mismo Mira Si la notamos blandita Como esta Es que no ha guajado el huevo Entonces Tampoco hecha ahora mismo La voy a dejar 30 segunditos más Para que no estés Demasiado poco hecha Y la tenemos Tararí que te vi ¿No nos gusta este lado? ¿Este lado es el feo? No pasa nada Devolvemos Volvemos a girar Sin problema ¡Vamos para allá! ¡Vamos! ¡Olé! Esta tortillita de patata con la organiza Para el chico de la cubatú ¿Cuál es tu definición de la felicidad? Bueno, para mí que la felicidad no existe Si tú quieres ser feliz Vive tu vida tú solo Y ser feliz a tu manera Y punto y se ha acabado Ya está Y con eso vamos para adelante Y el que quiera subirse Que se suba, ¿no? Si no, pues que se baje ¿Cómo definirías la felicidad? Familia, amigos Mucha confianza Hay que tener con los amigos Salud y libertad ¿A qué hombre sos? ¡Ay, ay! ¡Eso es un barrio gitano, primo! ¡Hala, dale! Pesa este hombre Bueno, lo he dicho Familia, amigos Confianza Una cosa positiva y una negativa De la sociedad en la que vivimos Buena porque Algunas personas no están tan bien Sí, no están tan bien Y otras que hay personas que no Que nos miran mal Y nos discriminan por qué nos son Vale O sea, algún Las dos caras de la moneda, ¿no? Sí Los que están tan bien Y los que... Hay personas que son buenas Y otras que son malas Venga, empezamos con una difícil, ¿eh? Venga ¿Qué es la felicidad para ti? La felicidad es un estado emocional Quiero decir, no tiene que ver con el momento que vives Sino como tú sientes ese momento Quizás no me estoy explicando demasiado bien ¿Cómo interpretas las cosas? ¿Cómo interpretas las cosas? Cuando lo interpretas incluso con humor, ¿no? Dentro del drama Todos nos hemos reído alguna vez en algún entierro Casi siempre surge No estás feliz en ese momento La risa no es la felicidad Pero sí es una manera de interpretar O sea, es... En los momentos más dramáticos Podemos encontrar momentos de felicidad Qué buena respuesta, ¿no? ¿Qué consideras que es para ti primordial? Que no te puede faltar en tu vida Equilibrio Entre... Lo material y lo... Y lo espiritual Eso lo entendemos como que Tenemos que estar, digamos Balanceados entre lo que somos y lo que tenemos O... Sí, un poco, ¿no? A nivel emocional estar equilibrado Y a nivel... Material, pues... Ser sostenibles Ser equilibrados con... Disfrutar y cuidar la naturaleza ¿Qué consideras para ti Que es algo indispensable en tu vida? ¿En mi vida ahora mismo? Sí Lo primero, la salud Lo primero, la salud Lo... Lo... ¿Y qué orden nos darías? En primer lugar, la salud Salud, el trabajo Y... Y el amor, o sea Y el amor ¿Qué cosas son para ti Principales en la vida? Algo que digas Esto yo es esencial Que tengas buenos amigos O sea Que no te juntes con gente Que veas que te van a ocasionar problemas Es una de las pruebas Pues yo he tenido muchos amigos Y nos hemos separado Después de un tiempo Ves a esa persona Y ves como ha cambiado ¿Por qué? Por la gente con la que va Ya Pues, como por ejemplo Esa persona a la que conocí Era sana Después de juntarse con unos... A ver Por decirlo así Pandilleros Pues lo veías por ahí Fumando Fumando... ¿Se puede decir marihuana? Pues marihuana Después de haber fui con marihuana Estaba súper delgadísimo Dime con quién andas Y te diré quién eres ¿No? Un poco por ahí Un poco así, sí Si me tuvieras que decir Una cifra De dinero al mes Con la que tú Te sintieras feliz y plena ¿Cuál sería? El dinero no lo es todo en la vida Con dinero Puedes tener la cantidad de dinero que tengas Pero no se sabe comprar todo Muy buena respuesta Una cosa positiva Que tú consideres Y otra negativa Del mundo en el que estamos Esta es complicada, ¿eh? Es complicada Positiva, yo diría Son las posibilidades Y el futuro Que podemos tener Y negativa La misma La misma, ¿no? La misma Lo que hacemos con eso, ¿no? Lo complicado que es la sociedad Y lo complicado que se puede volver ¿Qué es lo más importante? Algo esencial Que no puede faltar en tu vida ¿Qué dirías? Mi madre Muy bien Mi familia Sí Y ellos Porque están en Honduras Y somos inmigrantes Una cosa positiva Y otra negativa Del mundo en que vivimos O la sociedad en la que vivimos Pues volvemos un poco a la respuesta anterior Todo depende del prisma Hay cosas horrorosas Que te ocurren en la vida En el momento Lo vives con sufrimiento O como una cosa negativa Pero si eres capaz de analizarlo De todo lo negativo Se extrae algo positivo Aunque sea una enseñanza A veces los peores momentos Luego miras atrás Y dices No fueron tan malos No fueron tan malos Exacto A mí, yo, me ha pasado Sí, a todos ¿Nos podrías dar un consejo Para nosotros Y para la gente Que nos está viendo Sobre Cómo podríamos ser Un poquito Más felices O más plenos O un poquito más Yo creo que tendrías que Habría que empatizar Sí O sea, no ser tan Soy yo, soy yo O sea, sí Tú tienes tu vida Tú tienes que también Intentar ayudar a la gente Que hay gente Que lo está pasando mal Sí Ya no económicamente Sino a veces anímicamente Necesitas el hombro De una persona Con la que hablar Que a día de hoy no existe Si tienes que basar Es tu familia Que tengo yo Con mi hijo Y los demás Si tienes un problema Te dicen aquí Aquí te dejo Úsate la vida Úsate la vida Más o menos ¿En qué punto Podrías el dinero En importante En la vida En el mundo que vivimos? A ver El dinero es momentáneo Eso sí A ver Da felicidad Muy bien Para pagar cosas Para comprarte tus cosas Pero sobre la felicidad La felicidad Está más Por encima del dinero El dinero Es momentáneo O sea Es Para cosas puntuales Un Un bien Para un fin En concreto No el medio ¿No? No Solo es momentáneo O sea Tienes el dinero Para tal cosa Para hacerte feliz Sí Según qué cosas Que te compres tú Pero Pero la felicidad Está en eso Familia Amigos Lo que te haga más feliz Vale ¿En qué puesto Catalogas de importancia El dinero Para ti? Bueno Si tienes Cubiertos Los mínimos vitales Que cada uno Tenemos nuestro nivel De mínimos vitales Los míos son Bastante sencillitos El dinero No es tan importante O sea ¿Dónde lo colocaría? Pues quizás En un cuarto O quinto puesto De mis Prioridades ¿No? Sí ¿Nos podrías explicar Lo que nos has explicado Fuera de cámaras A lo que te dedicas Y todo esto que haces Para Que lo supiéramos? Yo más o menos Yo tengo mi trabajo De normal Y hace dos años Pues en unas Andadas que hacemos aquí Con gente de cáncer Me preguntaron Que por qué Yo llevaba camisetas Contra el cáncer Y por qué Me dedicaba Pues en vivo ¿No? Pues porque mi madre Pasó cáncer Está viva Gracias a Dios Y bueno Entonces me dio la oportunidad De ser embajador ¿No? Poder ser presidente De aquí de Barbastro Y entonces dije La única posibilidad De dar visibilidad Es coger una bici Subir un puerto Con la camiseta Y dejar la firma Olé Yo me tuve que reconvertir Porque no era ciclista Era corredor Hacía bici como hobby Y mi periplo Empezó en castellón Ahí es donde me di cuenta Que tenía que aprender Y luego ya hemos ido pasando Por casi toda España Yo no tengo ayuda de nada O sea me refiero ¿Vas tú con tus medios? Con mis medios No tengo ni médicos Ni mecánicos Ni nadie que me avale Sí que es verdad Que en los hoteles Donde lo cuento La verdad que me hacen Siempre algún descuento O me apoyan en alguna cosa O bueno Pequeños detalles Que no tienen Pero bueno Que son los más importantes A veces ¿no? Claro La satisfacción por ejemplo Es como el otro día Aquí en la zona de Jaca Pues subiendo el cote Fablo Que ya la había subido Pues que un vasco Me quisiera ayudar a subir Ya yo soy escalador Porque me he vuelto Un escalador puro Y él me quiso ayudar Y otro señor Que luego lo adelantamos Se acordó Que el año pasado Había subido Yo Panticosa Nevándome Y con nada Con menos 7 grados Y con un térmico Y como esto Pues tengo historia De subir puertos Lloviéndome Y nevándome Y haciendo historias Pues bueno Una cosa que Que intento concienciar Y más cuando te enteras Que una pandemia Se está muriendo gente Por no atenderlos en cáncer Aquí en un hospital de Barroastro Pero A Mansalva O sea Entonces No hago nada Porque hay gente Que no entiende lo que hago Pero bueno Yo me siento orgulloso De por lo menos Ayudar o dar a conocer Que está esa enfermedad Que la gente Cuando haga una acuestación Que done ese dinero Porque ese dinero Realmente va A la asociación Para pagar Taxis Psicólogos Tratamientos Investigaciones O sea No es como Estos de ACNUR Que te cogen dinero Y no sabes donde va Porque yo he estado allí Y me han llegado a sacar dinero Entonces Pero respeto todas las enfermedades O sea No tengo ningún problema Me da igual que es Alzheimer Es cremosis Lo que sea Una cosa esencial Que sea para ti Muy importante Que digas Yo necesito esto en mi vida El amor El amor Sí Aunque sea el amor a mí mismo El amor va por bandera Sí Te encuentras en un punto Que tú ¿Tú consideras Que estás Como dices Equilibrado O crees que aún Puedes ser un poco más feliz O en qué punto te encuentras Bueno Siempre se puede ser Más equilibrado Y más feliz Vale Perdón Y qué consejo nos darías a mí Al cámara A los que nos están viendo Para ser un poquito Para estar bien Felices Bueno pues disfrutar más de lo emocional Y menos de lo material Vale Vale Pues muchísimas gracias Vale Que vaya muy bien Gracias por tu tiempo Eso sea Vale Pues muchas gracias Por compartir Nuestra información O sea Tu información ¿Tienes alguna pregunta? Vale Pues muchísimas gracias ¿Vale? De nada Que vaya Pues con esto Lo tenemos ¿Vale? Yo mi coche Hasta mañana a las 8 Muchísimas gracias ¿Vale? Y muchas gracias Por contestar tan sinceramente Con nosotros ¿Vale? Vale Me dice que chicos Seguidlo Que muy buen chaval Vamos a tope Chao